en relación no es ni mi amigo no es ni mi amigo nos destruyó todo nos destruyó todo nos estás diciendo que te has ido hasta Francia a navegar por allá a tomar champaña en un late para que sea bebuti despedida me estás rompiendo el corazón me dieron besitos yo no iba a viajar tengo mi amiga que vive en Francia lo llamó a él le dijo no iban a venir en tu cumpleaños y él me llama me dice oye tenemos que viajar tu amiga está que me llama y entonces así me hizo viajar porque yo no quería viajar porque esa relación ya la tenía ni interminada algo ha pasado tráiganme mi agua de azar porque no entiendo nada necesito recuperarme pero que les parezco no te preocupes vamos a entender todo por favor nos perdimos vamos a ver un video dicen Susy regresó de Francia no que pasó ustedes ya sabían decepcionada ya sabían pero que pasó con Walter Walter no estaba acá a ver no entiendo nada vamos a ver el video me explica Dios el chape hace unas semanas Susy Díaz sorprendió a todos con un viajecito por las Europas y lo realizó acompañada de su amorcito Walter Obregón es que nuestra Susy se fue hasta Francia para celebrarle el cumple a su engreído paseando por la Torre Eiffel por León disfrutando de los placeres de la vida con yatecito incluido pero para esto Susy no confirmaba su romance con Walter hasta que en un momento le sacamos la noticia Walter ¿han vuelto o han retomado la relación con Susy? sí, claro sí ¡ahí va! ¡eh! ¡Susy! un besito Walter para sellar este enlace maravilloso para ustedes besos ¡bravo! Susy tenía un brillo peculiar en sus ojos y ni qué decir de esa risita que nos alegró a todos en la mañana ha recibido una llamada de la otra creo no, no, no no, no no, no pero desde ese día no hemos visto ni una sola fotito con Walter ¿qué pasó? ¿Susy y Walter seguirán juntos? esto sí que nos preocupó y ya que estás con nosotros Susy cuéntanos cómo vas con tu amorcito Walter ¿o la reconciliación solo fue por el viaje? no, esto no puede ser las imágenes son hermosas y quiero preguntarle a Susy Díaz entonces ¿cuánto duró la reconciliación con Walter? mira yo siempre dije que él estaba atrás mío que me llamaba es más cuando sale Lampay que me hace cachuda a nivel nacional él me seguía buscando me seguía rogando porque no era feliz ¿no? con la trampa entonces pero yo no quería hablar con él entonces cuando pasa el problema que lo meten preso ¿preso? le denunció la por la denuncia por la denuncia entonces tres noches estuvo preso entonces de ahí yo igualito él quería que viaje a Guarmé pero yo no viajaba a Guarmé porque tú sabes que a veces cuando él estuvo pues detrás tú no es lo mismo si tú vuelves con alguien que te ha hecho cachuda a nivel nacional no es lo mismo pero Susy pero tú también viniste acá al programa y nos dijiste que Walter estaba haciendo méritos que te estaba mandando muebles a tu casa que estaba haciendo la denuncia de mil soles que te estaban doblando todo ¿qué pasó? lo llevaste a París a la Torre Eiffel tomaron champán navegaron mira yo te digo una cosa yo he visto muchas cosas negativas en él carga mucha mochila aparte yo que vida voy a hacer con un hombre de 20 años menor que yo yo quiero un hombre que esté casi a mi misma edad que tenga la vida resuelta como yo para envejecer juntos si no habrá visto algún mensaje alguna llamada ¿alguien de un mensaje alguna llamada que quizás te haya hecho dudar? ¿alguien le escribió? muchas cosas negativas que no lo quiero decir esto queda para mí te veo he visto muchas cosas negativas o sea mira yo se lo dije en Francia le dije mira el poquito amor se le veía felices en Francia sí el poquito amor que quedaba venía hacia él murió murió en Francia y me di cuenta ¿te acuerdas Susi cuando hicimos el enlace acá en el programa e ingresó una llamada que él se fue a contestar como a 50 metros de tu lado y yo lo comentamos acá no es te le dijimos que raro que extraño no queremos meterle leña al fuego no queremos ser abelera al agüero no pero es una broma porque si estás enlazado nadie te va a llamar me pareció raro que está con la pareja era raro pero yo dije no piensen mal seguramente su familiar ¿has descubierto algo Susi de Walter que te ha terminado de desencantar y acabar ese poquito amor que tenías por él? la pizquita que quedaba de amor o cariño hacia él se murió totalmente en Francia ¿por qué? alguna ex me parece que escribió por ella ¿por qué? porque yo creo que hay que ya mira uno no puede volver con una persona que te ha hecho cachuda a nivel nacional no hay confianza entonces yo gracias a Dios tengo tengo varias personas que me están esperando tengo varios repuestos o sea yo si tengo un televisor que se me logra falla falla fuera el televisor cuando alguien está con el corazón roto definitivamente es un momento triste Etel y nos están contando acá en producción que Walter quería regresar desesperadamente el primero de diciembre para irse a Warmey porque oh casualidad porque oh casualidad el primero de diciembre estaba de cumpleaños la ex de Warmey cuidado con lo que están diciendo cuidado las cartas notariales no te digo a ver Susi 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 maravillosa mira estamos de acuerdo con lo que tú dices por supuesto que cuando las cosas se rompen es como todos sabemos el ejemplo un jarrón se rompe ya lo puedes querer unir pero nunca más va a ser la misma pieza pero tú nos dijiste y te creímos que Walter había hecho todo lo que había tenido para recuperar tu amor durante seis meses siete meses y había caminado sobre clavos ¿no? por supuesto y los muebles y todo entonces creímos también en esta nueva ilusión y que podían seguir adelante juntos ¿qué pasó? es imposible es imposible él tiene muchas cosas negativas que he visto en él carga mucha mochila y yo nunca voy a hacer una vida con él hay que ser prácticas y pensar con el cerebro